Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre esta noticia y otros videos. Disfruto ver. Halil Ibrahim Seyan está pasando por un momento difícil. Un actor de renombre mundial compartió a través de sus cuentas de redes sociales un mensaje condenando el reciente aumento de guerras y conflictos, generando un gran impacto en la agenda mundial. Si bien el actor es conocido desde hace mucho tiempo por su postura contra las guerras y las violaciones de derechos humanos, esta vez alzó la voz e inspiró a más personas. En su declaración publicada en las plataformas de redes sociales Instagram, Twitter y Facebook, Halil Ibrahim Seyan dio el siguiente importante mensaje. Hoy debemos hacer más esfuerzos por la paz mundial. Las guerras y los conflictos son una gran fuente de dolor y desastre para personas inocentes. Condena tales acontecimientos. Yago un llamado a todos los líderes mundiales a tomar más medidas orientadas a la humanidad y la paz. Esta sorprendente declaración del actor destacó el verdadero rostro de la guerra e hizo reflexionar a mucha gente. Al mismo tiempo, atrajo la atención de millones de seguidores al utilizar activamente las plataformas de redes sociales para transmitir su compromiso con la paz y los derechos humanos a más personas. Actualmente, Halil es uno de los que sinceramente quiere que termine la guerra entre Israel y Palestina y compartió su actitud sobre este tema con todo el mundo. Espero que esta guerra termine pronto. Esta afirmación encontró un gran respaldo no solo entre los seguidores del actor, sino también entre otras celebridades y activistas de derechos humanos. Los comentarios y los me gusta realizados bajo el mensaje crearon una conciencia generalizada de que estos importantes temas deberían atraer más atención. La condena de la guerra por parte de Halil Ibrahim Zeyn a través de las redes sociales inspiró a muchas personas al llevar las cuestiones de derechos humanos y paz a la agenda mundial. También se espera que estos mensajes puedan contribuir a que más personas trabajen por la paz y los derechos humanos en todo el mundo. Esta valiente postura del actor puede ser un rayo de esperanza para un mundo mejor al generar conciencia global contra la guerra y los conflictos. Espero que se haya creado conciencia sobre este tema. Comparte conmigo tus pensamientos sobre este tema. Adiós.